Bien amigos, estamos con Alberto Rodríguez, gerente general del club Rafael Varias. Alberto, las expectativas para el Rafael Varias luego de ser campeones del año pasado. Bueno, tú sabes que, primero gracias por tu invitación. Expectativas con el Varias, yo creo que es difícil tú hablar de expectativas, porque lo que uno busca es ganar el campeonato. Hemos ganado ya cuatro campeonatos de los últimos seis años, con cinco finales. El mismo grupo, quizás con dos refuerzos diferentes, no vamos a tener el sub-25. Eso quiere decir que el armador del Seibo, Raimel Santana, no va a estar, porque entraría como refuerzo. Estamos tratando de repetir a Paris-Bas, y vamos a traer un jugador de la posición 4-5, que tiene experiencia en la Liga de España, el ACB. Debe de ser anunciado ahora, esta semana. El equipo está practicando al mediodía en las instalaciones del club, con el dirigente él mismo, Joel Ramírez, que después que termine su compromiso en la sede regular con el Sameji en Santiago, se va a integrar al equipo. La práctica la está llevando a Mauri Durán, con Reinaldo Martínez, y ya están todos los veteranos. Entre hoy y mañana, o entre mañana y pasado, se va a integrar Manuel Fortuna ya. Y bueno, las expectativas es que los fanáticos que esperen un equipo, como siempre, bien estructurado, para darle el gusto a la fanaticada del Varias y a la fanaticada del baloncesto. Que es lo principal, y tratar de llevar un buen baloncesto a la cancha, un juego alegre, como siempre se caracteriza el club Rafael Varias. Alberto, el año pasado hubo un jugador, aparte de París Basis, Manuel Fortuna, que le dio un soporte al conjunto de Rafael Varias en el tabloncillo, y fue la integración de Eulis Báez. ¿Qué pasa con Eulis Báez? ¿Qué será la sustitución de Eulis? ¿Cómo será llevado todo esto? No, Eulis no puede jugar, tú sabes que él está en la ACV, y el ACV tiene compromiso. Choca el evento, sabe que el evento este año es en febrero por el tema electoral. Si el evento fuera en junio, quizá él pueda jugar, pero no puede jugar. Pero él es uno de los que me está recomendando importados. Eso quiere decir que no lo vamos a tener en la cancha, pero lo tenemos cerca. Que es lo importante, porque tiene experiencia internacional, y además de su experiencia internacional, es un hombre del club. Y tiene experiencia con el seleccionado nacional. Eulis no va a jugar, pero está cerca de la organización, que es lo más importante. ¿Los nombres de jugadores nuevos que quizás se puedan ver este año? ¿Qué tú esperas, qué nos puedes mencionar sobre eso? Hay una nueva generación, que el año pasado quizá no tuvo mucho tiempo de juego. Yo les voy a decir a ustedes que anoten el nombre de Junior Tapia, el hijo de Tepo Tapia. Pero este año puede jugar más. Dimas Carrasco, que es un jugador de la posición 3, muy buen jugador. Ha tenido un año impresionante en los torneos donde ha jugado. Hay un muchacho armador que se llama Luis Manuel López, que le dicen Bob Bonny, que este año creo que va a tener también mucho chance de juego. Ambos son de Herrera. Ambos son de Herrera, tanto Dimas como Luis Manuel. Bueno, entonces, ese grupito. Hay un armador que es del barrio de Villaconsuelo, que se llama Brian Ortiz, que le dicen Brayotin. Que es tremendo. Puede ser una sensación. El plan es darle juego a esa nueva generación, porque si no lo vemos, ¿cómo vamos a saber si pueden jugar? Y creo que ellos van a jugar mucho este año. Y los veteranos, el tiempo se les va a ministrar, porque ya no son los mismos tiempos. ¿Verdad? Prácticamente el estilo de juego Rafael Valle cambia. Yo pienso que no, que es un juego de contraataque, de fast break, poco set play, mucho pick and roll en el medio, para los tiradores, por ejemplo, como Mañé, como siempre, como los refuerzos que han sido tiradores también. Pero yo creo que además de eso, el tecnicismo baloncesto es un tema de corazón. Y de que esos muchachos han jugado todo el tiempo juntos, lo ha dirigido uno que los formó en un momento, como fue a Mauri, y ahora en este tramo, como fue Joel. No es que juegan solos, como mucha gente piensa. Hay que ponerle las piezas, hay que bregar con muchas cosas que la gente no ve. Pero creo que es un equipo que juega con mucho amor y por eso tiene éxito. Es la verdad. Mencionabas el tema de París Vaz. Está jugando en Santiago. ¿Cuándo se pudiese integrar durante el torneo? ¿Se va a integrar inmediatamente o será en medio del torneo? Mira, nosotros estamos en conversaciones con París. París. Él está en CDP. Él tenía intención de jugar en Puerto Rico, pero el agente me dice que todavía no ha llegado a un acuerdo en Puerto Rico y que la primera opción es el París. Pero lo que el público tiene que saber es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que él esté el primer día. El primer día. Todo va a depender de su agente y de su situación para ir a Puerto Rico. Ya por último el mensaje a todos los fanáticos y amantes del baloncesto del distrito. Bueno, que vayan al Palacio de los Deportes. Yo le decía al presidente de la asociación hace unas reuniones que el segundo evento más importante de República Dominicana, después de la pelota, es el torneo superior. Hay mucha gente que no lo entiende. Este torneo en la final promedió... Levanta celos. Bueno, podrá levantar celos, pero esa es la vida. Ese torneo promedió más de 50.000 personas en una final. Eso hay que tomarlo en cuenta. Además, ahí están los ratings. ¿Que no lo vendan como deben venderlo? Yo no sé. Pero yo sí es que he estado inmerso en los últimos 20 años, sé. Y en los últimos años con el Varia del 2009. Que un evento que en dos meses te meta 3.000, 4.000 fanáticos de promedio es un evento exitoso. Y solo la pelota lo supera. Ojalá ustedes en su programa puedan vender eso. Claro, sustentándose en una información con la badina. Pero realmente el torneo de baloncesto superior es el segundo evento más importante de República Dominicana. Ya escucharon a Alberto Rodríguez, gerente general del Club Rafael Várez. Gracias por ver el video.